Pero yo le voy a explicar una situación. Ajá, dígame. Mi esposa y yo, en medio de las relaciones, hace de un tiempo para acá, veníamos teniendo una lubricación como fuera de lo normal en ella, porque ella siempre fue una mujer como uno le llama, digamos, comúnmente estrecha, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces, eso empezó como a fluir de una manera que hasta yo me estaba sintiendo ya mejor, porque sentía que, porque no necesariamente nosotros los hombres nos gusta mucho flujo, pero cierto flujo no está mal. Exacto, exacto, sí, para que tampoco ustedes tengan el roce. Exactamente. Entonces, yo le decía a ella, mira, pero eso me gusta así, o sea, me siento bien, me siento contento así, pero ella se sentía incómoda. Hasta cierto punto, luego ella tuvo un inconveniente reciente de que tenía unos pólipos, y el doctor le sugirió sacarle el útero, y como ya no lo necesitaba para parir ni nada. Exacto, sí. Entonces, ahí ella aprovechó y le dijo al doctor, porque ella sentía como que era su pelvis que estaba muy, como bajando, ¿verdad? Y que eso le estaba produciendo ese flujo masivo. Pero yo me sentía mal con ella, porque yo decía, pero es que yo me siento bien así, no sé. Pero ella se sentía incómoda. ¿Qué usted me dice? Si era normal o que ella, ¿qué se podía hacer para mejorar eso? No sé. Pero ya ella se sacó eso, incluso ya se dio una apuntada ahí. Entonces, ahora todo el mundo le dice a ella que, o sea, las mujeres que ya se han hecho ese tipo de cirugía, ah, pero ahora tú vas a tener que esperarte como tres meses, y después eso te va a doler. No. Ya usted sabe. Ok, ok, ok. Ayúdemelo ahí, doctora, que ese programa fue para él. Ok, mira, dentro de los problemas que hablamos anteriormente, los pólipos endometriales o los pólipos endocervicales pueden aumentar la lubricación. También lo que se llama una hiperplasia granulomatosa, también. Ok. Entonces, por eso dije, hay que evaluar, y no solamente a nivel hormonal. Hay muchas otras cosas que pueden aumentar la lubricación. Entonces, hay que ver qué está pasando. Entonces, lamentablemente, si ella se sentía incómoda, pues entonces ya qué bueno que se resolvió. Y mucho mejor, qué bueno que ella resolvió lo de los pólipos. Porque, como quiera que sea, los pólipos en un futuro pueden dar al traste con una hiperplasia, y en un futuro, pues con un CEA de endometrio. Perfecto. Por otro lado, mire, primero hay que ver si cuando le hicieron la histerectomía le sacaron los ovarios. Entonces, si le sacaron los ovarios, pues entonces ella va a hacer lo que es una menopausia, y la va a hacer una menopausia quirúrgica. O sea, ella no va a pasar por todos esos síntomas de la perimenopausia, sino que, francamente, va a caer en calor rápidamente. O sea, todo el proceso va a ser más rápido. Y, por lo tanto, va a ser un poquito más agresivo. Entonces, como quiera, ella tiene glándula de Bartolino, tiene glándula de skin, tiene glándulas en todo lo que es la vagina. O sea, la lubricación puede verse un poquito afectada por el asunto de hormonal. Ok. Y un poquito por el asunto de que también venía lubricación del cuello. Pero eso no impide. Si se le da tiempo en cuanto a estimulación en el momento de la relación sexual, pues eso no tiene que doler para nada. Porque él tiene, doctora, tal vez que esforzas un chismán y como que dale más tiempo al escarcelo. Bueno, generalmente se dura, después de esa cirugía, tú tienes que durar de un mes a un mes y medio sin tener relaciones. Ok. Entonces, ¿qué piensas? Que estamos en una luna de miel al pasito, porque ya vamos a tener un tiempo, ¿verdad? Ya. Entonces, ya. Y después todo vuelve a la normalidad. Eso no duele, eso no molesta. O sea, simplemente es más la expectativa de qué va a pasar porque ya no tengo útero. En este caso, doctora, a ella le puede convenir el tensado, la silla o, por ejemplo, el chip hormonal. Cualquiera. Cualquiera. Cualquiera, dependiendo de lo que ella vaya presentando. Pero por lo pronto a ella le podría convenir el asunto de la silla. ¿Por qué? Porque tiene que reforzar. Y ahora que no tiene útero, que no tiene un poquito de dónde agarrar la musculatura, porque el útero también sirve como sostén, entonces sí le convendría hacer un poquito de ejercicio. Que ella sí ya le ayuda a ella. Música Música Gracias por ver el video.